Avenida 2 de Mayo en el distrito trojillano de Víctor Larco. Los vehículos se detienen esperando el cambio de luz del semáforo. El conductor del pequeño auto que va detrás de ellos se detiene al igual que todos, cuando de pronto es impactado violentamente. Al parecer, una falla en el sistema de frenos del trailer blanco provocó este choque múltiple. El pequeño auto quedó atrapado en medio de los pesados vehículos. Al lugar del accidente llegaron los bomberos y la policía para rescatar al conductor, que increíblemente, a pesar del violento choque, logró sobrevivir. El herido fue llevado al hospital regional donde viene recuperándose de sus lesiones. En Tarapoto, una mototaxi impactó contra un motociclista. Los ocupantes de ambos vehículos salieron expulsados violentamente. De inmediato, los vecinos del Quirón San Martín ayudaron a las personas que resultaron heridas. Los moradores de este sector exigieron a las autoridades la colocación de un semáforo, ya que esta no es la primera vez que ocurre un accidente en este cruce.